Es la puesta del sol, día del año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquilán. De alfombra están, están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó, uno más, uno más. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que borró. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de la cuenta atrás.